Uno por uno. Buenas tardes, decía que el equipo se encuentra listo para cumplimentar los objetivos que hemos venido hacia acá, los muchachos están enfocados en que realmente, bueno, es difícil, ¿no?, aceptar quizás una derrota cuando teníamos, o sea, el convencimiento de que podíamos haber logrado una victoria, pero bueno, estamos para eso, para analizar los errores y para corregir lo que debemos hacer, yo creo que están convencidos los muchachos de que es sí o sí el partido mañana frente a la selección de Guadalupe, independientemente, bueno, de que respetamos esa selección, incluso con los resultados alcanzados ahora ante Canadá, pero no nos queda otra, yo pienso que estamos enfocados y que tenemos el convencimiento de que podemos lograr los resultados que buscamos. ¿Qué tal? Hugo Ramírez de Univision de TUDN, para el profesor nos puede detallar un poco de los jugadores que se incorporaron después de la salida de cuatro y para Jorge, cómo afrontar el partido de mañana, tal cual como lo dice tu técnico, es ganar o ganar para tener posibilidades de cara a lo que podría ser unos cuartos de final. Muchas gracias. Sí, realmente la incorporación de estos muchachos estaba en el proceso, al final no conformaron la lista de los 23, pero bueno, ahora llegan. Lo importante es que estamos buscando la forma de llegar en las condiciones reales con la cantidad de jugadores desde el punto de vista de la preparación, los entrenos, lo que realmente se necesita, ¿no? Y yo pienso que van a ser, o sea, ya de antemano han sido bienvenidos allá en la concentración y pensamos que, bueno, harán su trabajo, ¿no? Indudable. Pero bueno, son bienvenidos acá al trabajo nuestro. Sí, la otra parte de la pregunta, creo que nosotros desde que llegamos tenemos una sola mentalidad que es tratar de agarrar la mayor cantidad de puntos que podemos en este torneo para poder clasificar la otra ronda. Ahora contra Guadalupe creo que lo ideal sería ganar el juego para poder tener más opciones de pasar a la otra ronda. Y en cuestión de jugadores creo que todos estamos enfocados en el partido que viene, que sabe que es muy importante todas las acciones que hagamos, todas las acciones que tomemos dentro del terreno creo que van a ser importantes. Yo le quería preguntar sobre el rival. Es un rival que no mucha gente en el área lo conoce. Ustedes sí, yo creo que han tenido roces contra la selección de Guadalupe, no es una selección fácil de descifrar porque usualmente no juegan tanto por no ser un equipo FIFA, así con CACAF. ¿Cuáles son las principales cosas que usted teme de esta selección de Guadalupe o respeta de esta selección de Guadalupe y cómo contrarrestarla con lo que tiene el plantel, sabiendo que tiene una figura relevante con el jugador Ambrose, el delantero este potente del fútbol francés? Sí, como decía, bueno, nosotros sí conocemos a Guadalupe. Casualmente estuvieron en la Liga Nacional, o sea, en nuestro grupo. Nos enfrentamos dos veces, una victoria para ellos, una victoria para nosotros. Y bueno, nos hemos estudiado ambos a la vez. Es indudable que es un equipo que se caracteriza por tener un físico bastante elevado y estamos confiados en algo. No podemos basarnos o pensar en que la historia de los partidos anteriores es suficiente para enfrentar este equipo. Este equipo lo hemos visto que se ha preparado bien, viene de una dinámica de las preliminares, o sea, con una serie de partidos, con una frecuencia de partidos jugados, que esto le da el ritmo que realmente quiera. Pero sí estamos claros, que tanto los muchachos como el cuerpo técnico estamos conscientes, sabemos a quién nos enfrentamos. Indudablemente que hemos valorado qué es lo que hacen, analizamos el partido de ellos frente a Canadá y esperemos que, bueno, complementar las cosas tácticamente con lo que les orientamos a los muchachos y seguro que vamos a contrarrestar el efecto de Guadalupe para buscar la victoria. El plantel, tú como parte de la plantilla de jugadores, ¿cuáles son las principales fortalezas que tienen ustedes a nivel grupal, no a nivel táctico, no a nivel futbolístico, sino a nivel de grupo? ¿Qué es lo que más tú ves en este equipo? Sí, creo que no solamente dentro del terreno tenemos esa cualidad también fuera del terreno y creo que nos ayuda muchísimo la unión entre nosotros a pesar de los resultados. creo que la motivación sigue y cuando traemos todo eso juntos dentro del terreno, creo que somos uno tratando de hacer las cosas bien y tratar de motivarnos el uno a los otros y ayudarnos, que por ahora es lo que toca. No importa la táctica, no importa la cualidad de los jugadores, creo que la mentalidad y tratar de salir del terreno a hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cómo ha cambiado la preparación a nivel de selección en Cuba, sabiendo que ahora tienes jugadores fuera de fronteras, que no es como antes que la mayoría jugaban en territorio cubano y podías tenerlos más para preparar los partidos. ¿Cómo ha sido para ustedes como cuerpo técnico cambiar esta forma de preparar los partidos? Porque se habla mucho de, ahora Cuba tiene jugadores en el exterior, por lo tanto va a subir el nivel, pero es que disminuye la cantidad de entrenamientos, así que eso también entra dentro de esto. ¿Y cómo ven el grupo? El grupo está abierto, me refiero al grupo D de competencia y todavía Cuba hasta podría aspirar a ser primero. Sí, sí. Hemos tenido que adaptarnos a la realidad del fútbol mundial con respecto a las selecciones. Todos los entrenadores de las selecciones en el mundo, el problema es ese. Los equipos se concentran y lo mismo como nos ha pasado a nosotros. Llegan en dos días, incluso hemos tenido momentos en que han llegado en el mismo momento prácticamente el partido, se nos ocurrió en la eliminatoria. Pero es una realidad que tenemos que afrontar, le damos seguimiento a los jugadores en las ligas donde están, tenemos mucha comunicación con los jugadores, tratamos de correlacionar toda esta empatía entre los jugadores y indudablemente que esta evolución que hemos tenido ha sido en parte por eso. Y aunque es difícil, bueno, hay que entender de qué se trata de hacerlo mejor cuando llegan a la concentración. Los primeros partidos son difíciles. A nosotros indudablemente los segundos, los terceros partidos hemos ido mejorando y creo que es algo muy lógico. Sí es una realidad que le podemos decir incluso con respecto, estamos acá en esta copa, hemos tenido la oportunidad de estar trabajando juntos. O sea, durante un tiempo tuvimos partidos importantes de preparación frente a Chile, frente a Uruguay y creo que el equipo mostró un nivel que por desgracia no fue el que mostramos frente a Guatemala. Creo que nos queda ese sabor que sabemos que podemos más y esto es lo que nos incita, ¿no? A que sabemos que contra Guadalupe podemos buscar. Y después, bueno, el partido contra Canadá, posteriormente estaremos aquí también comentándolo. We will now take questions from media who have joined us virtually. Please, Henry Morales, go ahead. Buenas tardes, profesor Pablo Leurier. Le quería hacer una pregunta sobre el tema táctico. Hay dos jugadores que han caído en la polémica, para así decirlo, y tienen una baja drástica que es la de Neyser Sandor. Aquí ocupará el lugar de Neyser y por su parte Daniel Morejón ha sido el punto más bajo en defensa, ha provocado dos penales desde los amistosos. ¿Tiene un plan para sustituirlo o sigue confiando en él? Y para Corrales, la pregunta es, Cuba está pasando una de las sequías goleadoras más grandes de su historia en Copa de Oro. ¿Cómo se sienten los jugadores en los últimos tres cuartos de cancha de cara al gol? Ya. Ok, sí. El caso, bueno, que me decía, realmente Neyser Sandor no era titular en el equipo. O sea que tenemos las alternativas y las vamos a afrontar, tendrán la oportunidad de valorar y de ver esta opción, que es el caso. Y el caso de Dariel, un jugador que tiene sus características y que, bueno, estamos valorando no solamente buscar las modificaciones y estar cambiando jugadores, sino es cómo corregimos lo que se hace y los errores que se cometen. Y yo creo que, bueno, es un jugador incluso que tiene experiencia, ha jugado con la selección, ha sido titular en eliminatorias, en Liga de Naciones, incluso en Copa de Oro. Y, bueno, el cuerpo técnico como tal está valorando de por sí si existe la posibilidad de hacer alguna modificación, bueno, lo tendremos en cuenta, pero estamos en análisis con respecto a esa situación. Sí, la otra parte es que hay muchas opciones que podemos finalizar en tres cuartos de cancha. Creo que los jugadores que tenemos adelante tienen experiencia, saben qué hacer con el balón, pero hay veces que creo que la falta de concentración, creo que a veces en momentos de partido que lleva, tomar tiempo con la pelota, aguantarla, tocarla, tratar de moverla cerca del área y creo que a veces confundimos en jugar directo y creo que cuando llegamos a esa parte de la cancha creo que hay que ser creativo, hay que ser paciente, hay que buscar la mejor manera de entrar al área y poder finalizar, que es lo que por ahora necesitamos porque construyendo desde atrás creo que hay veces que salimos largo, verdad, pero mayoría de las cosas arriesgamos y creo que es una de las cuestiones que antes el fútbol cubano no tenía, pero ahora arriesgamos desde atrás, salimos tocando, llegamos a área y creo que a partir de ahí creo que tenemos que empezar a trabajar y buscar soluciones. Orlando Castelán, por favor. Gracias, buenas tardes para Pablo y para Jorge y para todos, Orlando que está en servicio informativo en deporte, es una pregunta para cada uno, primero para el profe Pablo, profe, mañana contra Guadalupe se juegan mucho ustedes, porque pues ya son, quedan dos juegos y ustedes no han ganado, hay esa presión hacia ustedes de mañana sacar un buen resultado más allá de que tiene que ser el triunfo para poder seguir soñando, para poder pasar a la siguiente fase y para Jorge, ¿qué le ha faltado a este equipo cubano? Porque de repente se le duele bien el fútbol, pero de repente como que hay, siente nerviosismo, presión adentro del campo, ¿qué es lo que le está faltando para poder dar ese paso que necesitan ustedes en esta Copa de hoy? Sí, mire, con respecto al comportamiento del equipo, no creo que haya mucha presión ni mucho menos, porque si hay una cosa es que llegamos acá convencidos de que podíamos, es una realidad. O sea, quizás cuando nos sorprende el resultado, analizamos y valoramos algo, el equipo realmente no se comportó frente a Guatemala a la altura de lo que realmente venía haciendo, y eso nos da una confianza con que hacer lo que sabemos hacer nos permitirá competir de una forma mejor. Por eso le decía que nos quedamos con esa sensación de que no lo dimos todo, que nos queda por demostrar y por dar cosas que podemos lograr en el partido y que debemos lograr en el partido de mañana, y eso quizás, la presión que pudiéramos tener por buscar un resultado obligatorio, es mínimo desde el punto de vista que sabemos que podemos. Por eso es que le digo que el equipo está tranquilo, estamos preparándonos, haciendo las cosas, todo lo que sea necesario para el partido de mañana, y además un poco más confiado en el hecho de que conocemos al contrario, y hemos tenido roce con ello suficiente como para poder lograr lo que queremos. Sí, la otra parte también, creo que como equipo, no creo que los jugadores estén, no pienso que estén presionados, simplemente hay muchos que no tienen todavía la confianza y los minutos, y la experiencia del juego todavía de lo que es una copa de oro o jugar a este nivel, pero creo que presión, no pienso porque creo que cada jugador quiere jugar a este nivel, creo que cada jugador piensa con avanzar en su vida futbolística, y llegar a este escenario y venir aquí y jugar libremente y hacer lo que uno quiere, creo que no sea presión, simplemente hay muchas cosas que influyen en eso, y la experiencia y estar siempre enfocado en los 90 minutos y más, creo que es una de las cosas que debemos trabajar en eso. We're going to take one more question, Ronnie Beral. Hola, señor Pablo Elier. ¿Qué tipo de partido esperas mañana? Ya, esa es la pregunta, ya. Bueno, esperamos un Guadalupe, más bien no, como decía anteriormente, no pensando en lo que vimos en Santiago, no pensando en lo que vimos incluso en el partido anterior, estamos en Guadalupe con la última versión que tenemos, que es el partido frente a Canadá. Realmente la coincidencia es con las características que tenemos, va a ser un partido muy físico, un partido rápido, un partido que realmente van a buscar la forma de ponerle rapidez, sobre todo con las pelotas atrás de los defensas nuestros, o sea, las características de Guadalupe, independientemente de que hayan jugadores, incluso que estén presentes ahora que no estaban, jugadores de mucha calidad que realmente tienen, pero bueno, el fútbol es así, es una lucha de contrario, donde unos quieren imponerse, otros tratan de defenderse, y seguro que estamos preparados para el partido mañana con Guadalupe, es indudable que lo vamos a hacer bien.